Santander Solidario estuvo en la 32ª Jornada de Opinión Cooperativa y Asamblea General de ASCOP 2017, llevada a cabo en la ciudad de Cartagena el pasado mes de abril. Veamos la entrevista al oirada con Carlos Mario Zurbaga Pérez, director ejecutivo de ASCOP, quien nos da un balance de esta actividad. Durante los días 20 y 21 de abril de 2017, en las instalaciones del Hotel Estelar de la ciudad de Cartagena, se llevó a cabo la 32ª Jornada de Opinión Cooperativa y Asamblea de Asociados ASCOP 2017, dos días enmarcados en la temática prevista Empresarialidad y Capital Social. Queridos amigos santandereanos, hemos finalizado la 32ª Jornada de Opinión Cooperativa, este año con un tema muy importante, cómo las cooperativas somos empresas, pero a la vez cómo creamos balance social. Creo que muy positiva realmente la jornada, afortunadamente contamos con más de 500 asistentes, tuvimos la oportunidad también de que nos visitaran personajes como el profesor Jorge Edkins de Argentina, que viniera a Marep, a Vi, que viene directamente de Israel, que nos mostrara toda la experiencia de los kibbutz, nos acompañara el viceministro de las TIC para contarnos la importancia de la tecnología en las cooperativas, que nos acompañara el doctor Luis Fernando Cote, de esta tierra tan linda como es la tierra santandereana, quien nos habló sobre la importancia de lo que es el aseguramiento de los datos, de que nos acompañaran también personas tan importantes como el doctor René Cavanzo, nuestro presidente de Copidrogas, y nos mostró la experiencia de Copidrogas. Y luego tuvimos un panel el día final orientado por la periodista Claudia Palacios, en la cual también tuvieron la oportunidad de participar el doctor Fabio Chavarro de Juriscop y el doctor Jaime González de Codosalud. El balance que hago de la jornada realmente es muy positivo, creemos haber logrado el objetivo que queríamos, y era cómo hacer posible esa dualidad, de hacer empresa, pero pensando siempre en el capital social. Recordemos que el cooperativismo es esa opción que nos queda para cerrar esa brecha de inequidad existente en nuestro país, para que cada día haya menos acumulación y ojalá más distribución de la riqueza, porque la inequidad no puede llegar a unos índices más altos de los que tenemos hoy. La cooperación entre cooperativas, un principio cooperativo que se hizo evidente en esta segunda oportunidad, con la participación de más de 500 cooperativas del país, y el apoyo de algunos patrocinadores del sector. Nuestros grandes patrocinadores de esta formada fueron el Grupo Comeba, el Grupo Juriscop, la Equidad Seguros, y nuestro Banco Cooperativo CovCentral. Tenemos que darle un agradecimiento muy especial por el apoyo a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, quienes también han apoyado todas y cada una de las acciones de integración que desde ASCOV venimos desarrollando. Al final del evento, las empresas que participaron en la feria alterna que se realizó, hicieron entrega de varios premios a los asistentes a esta jornada. Tenemos una muestra comercial amplia, con 30 expositores, servicios que les sirven a todos las cooperativas, pero además cooperativas que ofrecen servicios a cooperativas. Fue una feria muy asistida, con más de 30 expositores. Queremos darle un agradecimiento muy especial a todos ellos que se vincularon con nosotros, a todos aquellos que de alguna manera tuvieron que ver con el patrocinio y que enviaron sus representantes aquí a Cartagena. La participación de la Fundación Comuneza se hizo evidente con la presencia de las cámaras de nuestro magazín Santander Solidario, además de otras cooperativas de Santander y Norte de Santander. Apoyo sentido por parte de ASCOV, tal como la evidencia Carlos Mario Zuruaga Pérez, director ejecutivo de ASCOV, en sus palabras de agradecimiento. Para Comuldesa, para el Canal Pro, para el programa Santander Solidario, un saludo muy especial. Decirles que gracias por ese acompañamiento, por ese apoyo, que el hecho de que hayan estado aquí en Cartagena acompañándonos en este evento demuestra que realmente ustedes están comprometidos con la causa solidaria y con la causa cooperativa. Muchas gracias por eso.